Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Pregón Verde TV. Antes de continuar con la información, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like y compartirlo. Y recuerda, soy del verde, soy feliz. Atlético Nacional salvó un punto importante en el clásico ante millonarios. Un encuentro cargado de emociones, con polémicas, goles, dramatismos, chispas de lado y lado y muchas preocupaciones para un Atlético Nacional que por momentos lució mal y superado, dejándose sacar del partido por el árbitro y el rival. La principal preocupación para Herrera fue la defensa, pues desde su medio campo y pese a volver al 2 con Mejía y Gómez, se vio arrinconado, impreciso y laxo en marca. Millonarios no desaprovechó y lo tuvo para ganar. Los volantes ofensivos no dieron la mano necesaria atrás y a la vista se hizo fuerte, el conjunto albiasul con McAllister Silva y Daniel Ruiz. La principal virtud para rescatar en el equipo verdolaga fue la resiliencia. Se vino a menos con la doble intervención del VAR y el gol en contra, pero impulsado por el público, encontró el camino con Dorland, Mantilla y el mismo Harlan Barrera. El que no logró entrar en el circuito nuevamente fue Jefferson Duque. También faltó más mano desde el técnico con una mejor lectura del juego al verse superado en el medio. Ni hablar de la reacción, que para como se mostró el partido y reflejaba la tribuna, fue tardía. El recambio que ofrecieron Blanco, Andrade y Duque era el que se pedía desde mucho antes. En todo caso, una empatía agridulce en casa, porque ahora cuando reciba y visite el Bucaramanga, también tendrá que esperar que Millonarios deje puntos ante Junior si quiere aspirar al primer puesto. Y ya son siete, que es lo más preocupante. Son siete partidos sin ganar, la principal urgencia para Hernán Darío, porque con esta empatitis, difícilmente el conjunto verdolaga llegue a ser finalista. Tras el encuentro, el arriero habló bien de Nacional y de Millonarios. Además de seguir dándole aire a sus jugadores, expresó que hay que valorar el juego de los dos equipos. Un clásico donde los dos brindaron espectáculo. Tenemos que clasificar y tenemos con qué, fue lo que expresó Hernán Darío Herrera luego del empate ante Millonarios en la ciudad de Medellín. Y ustedes amigos, si piensan que Nacional tiene con qué llegar a las finales de esta liga, déjenme leerlos en los comentarios. Muy bien amigos, hasta aquí este video. Déjanos leer en la caja de comentarios qué tal te ha parecido esta información. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto.